En esta 39 legislatura de la Asamblea Nacional se aprobaron este año al alrededor de 38 leyes 5 de reforma a la Constitución Política de Nicaragua en primera legislatura y 36 decretos. Así lo dio a conocer Arlen Alonso, vicepresidenta de la Junta Directiva durante el informe evaluativo de la implementación de las políticas institucionales de la Asamblea Nacional. 39 legislaturas de la Asamblea Nacional que corresponde al año 2023, se aprobaron un total de 38 leyes, 5 leyes de reforma a la Constitución Política de la República de Nicaragua que se aprobaron en primera legislatura y 36 decretos. La Dirección General de Asuntos Legislativos remitió a las comisiones parlamentarias un total de 73 iniciativas, 37 leyes y 36 decretos para ser analizadas conforme a las variables y subvariables del sistema de información de las políticas institucionales. Se realizó, ¿verdad?, lo que es la remisión de 73 iniciativas de ley para su integración dentro del sistema de información. Y nosotros, bueno, queremos transmitirles a ustedes que del total de la producción legislativa de este año, el 36% de las leyes y el 83% de los decretos integraron, contribuyeron, perdón, contribuyeron, estamos hablando de el 41% de las leyes y el 36% de las leyes y el 72% de los decretos, incluyeron, regulación que va dirigida hacia la igualdad y la equidad de género. El 49% de las leyes y el 72% de los decretos aportaron a la interculturalidad. El 22% de las leyes y el 32% de las leyes y el 36% de los decretos aprobados incluyeron regulación que va dirigida al cuido, a la preservación y a la restauración del medio ambiente, pero también a la respuesta nacional ante los efectos del cambio climático. Asimismo, también se presentó el informe de la producción legislativa en la cuarta sesión extraordinaria en la que se aprobaron 17 leyes. Esta fue presentada por la primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Gloria Raquel Dixon. Producto del quehacer legislativo, en esta cuarta sesión ordinaria, se realizaron un total de 26 sesiones plenarias, de los cuales 23 fueron ordinarias, una sesión especial y dos solemnes. Estamos hablando únicamente de esta cuarta sesión ordinaria. Igualmente se aprobaron en este periodo 17 leyes, entre las cuales tres reformas a la Constitución Política de la República de Nicaragua en primera legislatura, seis decretos legislativos. Noticias 12, Darlen Tellez.